Esta historia comienza con un tipo caminando por el desierto, o eso parece pues este es un escenario post apocalíptico, con radiación, calentamiento global y robots, muy parecido al futuro. Este tipo alegre se le pasa cantando y conduciendo a su tractor, vemos ahora una ciudad abandonada en la que se avecina una tormenta, por lo que el protagonista busca refugio. Llega a lo que parece ser un hangar, descontamina su traje y comienza su rutina. Finch, trabaja en lo que parece ser un robot con capacidades humanas, pues vemos como escanea un libro de cuidados para el perro. Activa el comando, transfiere la data y el simpático droide cobra vida. Finch, se emociona y sigue trabajando, comienza a hacerle preguntas, este suelta datos random sobre jirafas, ratas y tu mamá en tanga. Finch, crea una directiva en la que se ordena al droide cuidar del perro en el momento en el que él ya no esté, esto parece ser su único fin, pero al perro le cae mal y lo mea. Finch, arregla la torre eólica que brinda energía a su base, ahí se ve como se acerca a una tormenta la cual amenaza con durar 40 días y 40 noches. No es mame, por lo que tienen que salir de ahí antes de que queden atrapados, pues no hay suficiente comida como para sobrevivir, así que se apresura a terminar su robot. Finch, ensamblándolo y enseñándole a caminar. Finalmente salen de la base para así evitar la tormenta tormentosa. El droide, al cual llamaremos Larry, sigue haciendo preguntas y mamando con datos dignos de un top 10 que me gustaría hacer. Vemos como Finch continúa enseñando a Larry, pidiéndole que lo emite, le muestre lo que son los rayos UV y juegan a ser palomitas. Todo bonito, todo alegre, cuando de la nada sale un tornado por lo que inmediatamente salen de ahí y tratan de evitarlo. Este termina alcanzándolos y por poco salen volando, de no ser porque antes anclaron el vehículo al suelo. Después de esto, Finch y Larry discuten cuál será su nombre. Entonces, Larry elige llamarse Jeff. My name is Jeff. Larry es más bonito. Continúan su viaje por la carretera en búsqueda de una nueva base. Mientras, Finch comparte con Jeff este comienza a toser y sudar. Sale de la camioneta y escupe sangre. Jeff se pone a jugar en la casa rodante de Finch. Por accidente quita el freno y termina chocando. Finch se emperra, pues debido a los rayos UV, no puede regresar a la casa rodante. Así que regaña a Jeff para después enseñarle a conducir. Continúan su viaje a lo que ahora se concreta como San Francisco. Vemos una aurora boreal. Se explica que es posible debido a que la Tierra fue azotada por una llamarada solar. Esto inhabilitó los sistemas electrónicos. Afectó gravemente la capa de ozono y el campo electromagnético terrestre. Al día siguiente Finch enferma y Jeff toma el volante hasta llegar a una ciudad. Ahí aplica lo aprendido con Finch y comienza a buscar comida en un edificio que se parece mucho a mi barrio. Encuentra algunas medicinas y un abrigo. Mientras, Huey, el otro robot, intenta alcanzar un juguete. Finalmente, Jeff encuentra el depósito de comida. Pero Huey activa una trempa para osos por lo que queda destrozado. Pues el edificio no estaba abandonado, por lo que ahora los persigue un desconocido. Para poder perderlo, conducen por la carretera hasta que a suficiente distancia salen del camino. Finch entra en pánico. Esto provoca que entre bajo un puente, destruyendo así sus paneles solares. Logran perder a quien lo seguía. Pero ahora se encuentran sin esperanzas de poder continuar moviéndose. Vulnerable, Finch cuenta a Jeff cómo fue que encontró el perro. Una historia muy triste que mejor no les cuento para que lo vean ustedes. Con las últimas reservas del vehículo, siguen en el camino hasta que se detienen en un lugar donde parece haber ozono. Pues hay mariposas y plantas creciendo. Entonces, Finch y Jeff hablan de la vida y de lo bonito que es tener conciencia. Finch aprovecha y hace prometer a Jeff que cuidará del perro. Vemos una bella escena en la que Jeff juega con él. Pero con todo momento bello de la película, llega a la realidad. Así que Finch nuevamente escupe sangre. Abraza a Jeff y se despide. Pues al caer el atardecer, Finch se ha ido. Jeff le hace un funeral vikingo y se pregunta qué es lo que hará ahora que Finch no está. Decide alimentar al perro y jugar con él para después seguir su camino. Este termina en el Golden Gate. Recordando las palabras de Finch sobre la diferencia entre saber algo y haberlo experimentado. Para después dejar una fotografía en el puente. Y es así como termina Finch. Tom Hanks con papel de moribundo que enseña a un robot el valor de la vida, el amor, la amistad y lo que significa ser humano. Si te ha gustado el video suscríbete, dale a like y comenta qué otra película te gustaría para el canal. Yo he sido Noon, hasta la próxima. Noon, hasta la próxima.